Estamos de regreso con nuestro amigo Pepe Caicero y hoy vamos a retomar algunas cosas que teníamos pendiente. Pepe, fíjate que, bueno, nos comentabas en alguna ocasión en una charla con coca, una de esas charlas que habíamos tenido en algún momento, sobre tus viajes, todas las cosas vividas, porque, bueno, a mí me parece que te gusta una cacherita. ¿Qué chingado? Digo, perdón por lo de qué. Pero, mira, realmente en aquellas ocasiones que platicábamos nos comentabas de estos viajes y la experiencia tan grata y me atrevo a preguntártelo porque aquella ocasión lo dijiste tan natural que me llamó mucho la atención, o sea que no se te subió ni el alcohol ni el viaje. Así que, háblanos de tus viajes por Europa. Claro, y refresco y algo más. Claro, claro. Fíjate que ha habido oportunidades en la vida que uno le da gracias al rey, al creador del universo, porque yo sin ser un hombre de una cuna, de mucho dinero, con visión, con habilidad, me fui metiendo a los clubes. Carisma, hermano, carisma. Gracias, hermano. Y fui muy querido y hasta la fecha gozo de mucho cariño de empresarios de Jalapa y del Estado, que son los que tienen la formación de Rotary International, de los clubes rotarios, y fui el primer dirigente de los jóvenes rotarios en Jalapa, de los primeros en el Estado, y fui el dirigente estatal. A partir de ahí se dieron muchos intercambios. Entonces, lo mismo que España, creo, hace rato fuera de cama estaba practicando, que en Madrid, en Barcelona, lo mismo estuve en Los Ángeles, que estuve también en Brasil y en Venezuela. Todos estos intercambios donde lo que más aprecié y apunté y empecé a discernir entre culturas, fue cómo la gente se empieza a mover por necesidad, por supervivencia, en diferentes formas, pero que al final de cuentas todos somos humanos y que todos estamos movidos por una misma energía mundial, de verdad te lo digo, solo que obviamente en la supervivencia pues unos se dedican a la arte, otros al deporte, otros a la política, algunos, yo casi no, yo casi no. Bueno, me dijeron que algunos de los amigos de los amigos son buenos para el levantamiento de tarro y esas cosas. Yo creo que no lograste trascender, sino ahí te hubieras quedado, ahí en esas competencias. Hace un rato me comentabas también algo muy interesante, tu visión de cuando se dio ese choque cultural y me decías que recordabas algo que te identificaba mucho a nuestras tierras. ¿Qué fue? La riqueza de Veracruz es maravillosa. Fíjate que yo he estado viajando mucho en todo el estado y por ejemplo en el norte, en la región de Papantla, pero en la sierra de Papantla, que todavía no sirve de adicto, que es en vestimenta, que es en comida, que la gente se entrega de corazón, la inocencia de los niños, de las muchachas, que muchas son ya madres solteras, de la persona de tercera edad que te da su mano, pero que te la da de manera directa, con cariño, con franqueza, con naturalidad. Pídote a los ojos todo eso que tiene Veracruz, que tiene México, sus lugares culturales, sus poblaciones todavía indígenas, hace que aunque estés parado, créeme, no, así lo sentí en Roma, en la plaza de San Pedro, que aunque estés parado en Francia, que estés ahí a un lado de la Torre Eiffel, te lo digo con toda honestidad, es una riqueza extraordinaria la que tenemos en Veracruz, o sea, es maravillosa. Entonces, extrañas siempre Veracruz, yo soy enamorado de Veracruz, amo Veracruz y mientras nuestra fe y por supuesto a quien queremos lo mantenga con vida y salud, creo que voy a hacer mucho no solo por Jalapa, sino por Veracruz. Yo así me veo, y lo decreto, y va a ir muy bien en Jalapa y nos va a ir muy bien en Veracruz, porque Jalapa yo lo quiero mucho y lo conozco, bueno, en mi lugar de nacimiento, en mi ciudad, y hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos contribuir los ciudadanos. Es cuestión de ponernos de acuerdo, de sumar voluntades y reconocernos los unos a los otros, que nos hacen falta, urbanistas los hay, y con mucho talento, ingenieros, arquitectos, hay gente que conoce mucho de medio ambiente, que nos hace falta, hay una moral en el tema en Jalapa, y hay gente con mucho arraigo, con mucha pasión, que quiere lo mejor para la ciudad, en temas de seguridad, de realidad, de hacer que la economía no esté tan desbalanceada, sino que sea más uniforme, tantos temas que queremos concluir para Jalapa, pero que hace falta unidad, y en eso si tenemos que contribuir aún más, lo voy a seguir haciendo. Los amigos, me hablabas hace un rato de que has podido establecer ese vínculo con algunos amigos que te han marcado por su conocimiento, por sus capacidades, uno de ellos, Pepe Yunes. Pepe Yunes es un hombre muy querido por Veracruz, que, te soy sincero, guarda más amistad con uno de mis hermanos y con la familia de la esposa del hermano que te digo, que vive, por cierto, mi hermano por allá, por la región de Perote, en Ayahuatlúrco, en un pueblo que se llama Los Santos, ya muy pegado a las balas de Perote, con él muy buena amistad. Héctor Yunes es alguien a quien quiero mucho, a quien respeto, a quien admiro, a quien conmigo mucho porque no ha sido del todo tan fácil trascender, pero no dejamos de evolucionar y de saber que lo vamos a lograr. Eric Lagos. Eric Lagos, mi amigo de antaño, al que quiero, al que respeto y en el que espero mucho. De él, como esperamos mucho de él, muchos de la cosa. Javier Duarte, de hecho. Javier Duarte, un hombre que sabe de finanzas y que además se compromete y cumple. Proyectos. Ah, proyectos hay muchos para Veracruz. Tuyos, 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 personal. Mis proyectos es tratar de ser un ejemplo que ante la adversidad, como las he tenido varias, vicisitudes, obstáculos, recién la pérdida de mi padre, ante esa circunstancia muy dolorosa, no me vencí y le quiero dar ese ejemplo a mis amigas y a mis amigos, que si se pueden y que todos trascendemos para el mejor lugar, pero que si en efecto amamos a los que se fueron, entonces hay que echarle ganas y hay que demostrar el honor a ellos y, por supuesto, primero por nosotros y en la fe que tenemos de que aquí venimos a hacer un papel importante. Hay una razón por la que estamos en este mundo, es para dejar huella, para trascender y si lo hacemos no lastimando a terceros, creo que ese es el objetivo, no afectar, no pisotear a la gente, no llegar al poder por el poder, sino llegar al poder para poder ayudar a los demás. Gracias, Ravir. Gracias, Ravir. Ok, estamos ya por salir, un último mensaje para nuestros amigos de la web. Pues mira, para los de la web, que son la mayoría chavos, que están invitados a la fuerza de la cruzana, que ahí tienen un espacio político, que si en algo yo les puedo servir, que me voy a invitar, incluso de ofrecista, o para charlar, hay varias cosas que podemos hacer juntos, y que pues yo les puedo nada más invitar a que busquen a la web. ¿Tu Facebook? ¿Tu Facebook? Mi Facebook igual, José Caicero, y también están de fuerza de la cruzana. ¿Twitter? Fíjate que no lo tengo porque, además es que el Twitter es padrísimo, pero que en lo personal, he visto otras cosas donde se ocupa como para recordar los días de mayo y a mí. Yo prefiero las formas más directas. A mí me gusta mucho dialogar, y me encanta que después del Face nos podamos conocer. O sea, el medio fabuloso que es el internet, que es la red de redes, me parece extraordinario, pero tenemos nosotros que no dejar que sea nada más un medio fabuloso de comunicación, sino darle toque humano. No solo que sean las comunicaciones por la pantallita, sino hacer que sea todo esto como estoy contigo, como estoy con tu equipo de producción, al que agradezco que me haya recibido aquí en la zona de construcción. Encantado de la vida, espero que sean muchas invitaciones. Hermano, esta es tu casa, esta es tu casa. Gracias, y que fuerza veracruzana para los de la web, para todos, para todos estamos a la orden, y que somos una nueva propuesta política en Veracruz, que vamos a seguir dando la batalla, porque son miles de mujeres veracruzanas y miles de hombres veracruzanos que necesitan hoy en día, quienes nos unemos para ayudarles a buscar un empleo, a buscar oportunidades de estudio, a buscar la vivienda que tanto urge en este Estado, y a buscar oportunidades de desarrollo legítimas para todo. Yo con esto quiero cerrar. Yo soy un apasionado del trabajo, e invito a los jóvenes a que se vayan esforzando, a que estudien el trabajo, pero que las cosas se las ganen. Que así como hay, y lo he dicho siempre, cola para las tortillas, y así como hay que respetar una cola para el gran cine, aún como de que pagarlo, que también, si les gusta la política, que se formen, pero lo digo en doble sentido, que se formen, es decir, que tengan formación, que se preparen, y que respeten también a quienes ya llevamos algunos años caminando la política, y otros que tienen una gran trayectoria. En esa fusión entre capacidad, experiencia y juventud, Veracruz va a tener a sus más grandes, de verdad, aliados, que son los que requieren nuestro Estado. Yo estoy a tus órdenes, Neftalí, te verás encantado, eres mi amigo, de hace muchos años, y luego que le deseo que a Jalapa le vaya muy bien, que le vaya a Veracruz muy bien. Ese es mi deseo, y en esa lucha voy a estar, porque he decidido, a partir de ya varios años, dedicarme a la política al 100%. Pues, ¿sabes qué? Nosotros somos los agradecidos, porque siempre nos has enriquecido con tu participación, en donde quiera que estamos. Así que, yo sé que no solo amigo de nosotros, sino amigo de todos aquellos que nos ven en la red, yo sé que tú eres una persona así, con ese gran corazón. Mi estimado Pepe, gracias, gracias por estar con nosotros, y esta es tu casa, queremos que sigas viniendo con nosotros, para que estés aquí, en nuestro espacio, Zona en Construcción. Muchísimas gracias, que enhorabuena, Zona en Construcción. Esto fue Zona en Construcción, la entrevista con Pepe Caicero.